Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. No hay plazo que no se cumpla, fecha que no llegue. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo desde esta su página, Ecuestres TV, donde tendremos el gusto de conocer un poquitito más la trayectoria de un jinete mexicano, que hoy en día podemos decir también que ya es internacional y que ha logrado grandes cosas en la Unión Americana. Pero todo esto, pues no se cosecha de la noche a la mañana. Dicen por ahí que Roma no se construyó en un día. Dicen por ahí que para llegar, muchas veces se comienza desde abajo, desde cero. Yo creo que no existe nadie en esta vida que naciera aprendiendo, ya sea montar o cualquier diversa disciplina en la cual se desarrollen. Y una persona que seguramente, pues le ha costado como a muchos, el llegar al lugar en el cual se encuentra hoy en día. Yo la verdad es que agradezco muchísimo a Ismael de la página Caballos de Carreras, que además de ser una extraordinaria persona, ha tenido la confianza de compartir conmigo lo que son sus extraordinarias reseñas, mismas que nosotros también a través de Ecuestres hemos dado a conocer. Y la verdad es que poco a poco el crecimiento de las páginas como tal, haciendo equipo, pues también nos deja muy en claro que se puede trabajar en conjunto, siempre y cuando pues nada más se tenga la convicción, las ganas y el deseo de poder hacer un trabajo en conjunto. Y esto lo tengo que yo decir públicamente. Esta entrevista se consigue gracias a Ismael de la página Caballos de Carreras, a quien agradezco mucho y ya tenemos nosotros la dicha, la fortuna de tener en la línea telefónica a nuestro amigo Everardo Rodríguez. Everardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes de antemano, gracias por tomarnos la llamada y regalarnos unos minutos de tu valioso tiempo. Muy buenas tardes, pues aquí estamos muy bien también nosotros y agradecidos con ustedes que nos toman en cuenta y nos hablan y pues de acá estamos en los Estados Unidos y pues desde aquí, aquí estamos echándole ganas para salir adelante y pues... Everardo, saludos para todos los mexicanos allá. Muchas gracias. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿De dónde nace esa inquietud de quererte convertir en jinete profesional? Yo soy, pues yo soy originario de San Luis Potosí, México, soy de un ranchito que se llama Exacienda de Goborrón y ahí pues de ahí soy y ahí tienen su pobre casa todos, todos los mexicanos y todos mis amigos. Gracias Everardo. ¿Cómo nace esa inquietud de convertirte en jinete? Pues esto nació pues desde que mi abuelo siempre ha sido de a caballo, siempre ha andado a caballo y él no hacía caballos de carreras, él hacía caballos de charros, era de la rienda de caballos de charros y pues nosotros no seguimos el curso de la charrería, seguimos la acción de las carreras y de ahí pues empezamos a ir a las carreras, cuando ya empecé a tener un ruso de razón, un tío mío tiene caballos y de ahí empezó él a crear caballos de carreras y a cuidar caballos de carreras y pues íbamos con él y ahí empezó mi gusto a ajustarme a las carreras, porque los caballos siempre me han gustado desde que estaba chiquitío, porque mi abuelo siempre me traía con él a caballo. Everardo, ¿cómo fueron tus inicios? Esto es muy importante porque últimamente nos ha tocado recibir comentarios de que nosotros elegimos entrevistar jinetes o hacerles reseñas a jinetes que pues montan en el pueblito más rincóndito, más escondido y que pues no merecen la atención de uno porque entonces ya no pertenecen a este gremio. ¿Qué opinión te genera a ti como jinete ese tipo de comentarios? Pues yo les puedo decir que no debe ser así la gente, menospreciar a la gente como yo. Yo pues yo fui una persona de ellas, porque mi ranchito es pequeño, cuando yo crecí era mi ranchito más pequeño que ahora y no mucha gente pues no lo conocía ni nada y o sea la gente que está más arriba que uno, que son personas pues importantes no deben de ser así, menospreciar a la gente que vamos empezando. Porque pues yo así empecé, ¿me entiendes? Sin que nadie me conocía ni nada, solo la gente del ranchito mío y o sea y es feo sentir el menosprecio de la gente pero lo único que le debo y le digo a la gente que es como yo y que están pensando como yo pues deben de seguirle adelante y no escuchar las opiniones de las demás personas que opinan así de uno, ¿me entiendes? Como pues sí que no tiene ni idea ni cómo es, no cómo sufre uno para llegar a donde quiere uno llegar. Tu debut se da en el año del 2013, pero Everardo, sabemos que tienes un récord mundial en tu haber, récord mundial de las 220 yardas con el ejemplar Magic Black Jack. En 2019 has logrado 72 victorias y eso te pone como número uno a nivel nacional en cuanto a número de victorias. ¿Qué se necesita para llegar a esa cifra? Tener los pies bien puestos en la tierra y fijar uno la mirada donde uno quiere llegar y lo único que le puedo decir que, o a todos les puedo decir que nunca uno debe de sentirse más que nadie ni nada. Siempre tener los pies en la tierra y me entiendo. O sea, nunca, pues, como yo siempre he dicho, yo, mi sueño era montar en los hipódromos cuando yo miraba revistas ahí en el rancho, porque yo cuidaba vacas ahí en México, en el rancho y todo eso, yo cuidaba vacas. Y ahí con el cártel le ponían el lomo al caballo y, pues, ahí nos subíamos como si fuera un tijincito y ahí empezábamos a dar carreritas ahí en el monte. Y ahorita, pues, gracias a Dios, yo me siento bien, bien gustoso y, no, hombre, bien, un gusto, no lo puedo descifrar con palabras, porque, pues, yo me acuerdo cómo era mi vida allá en el rancho, ¿me entiendes? Y cómo era todo que iba empezando yo y, pues, lo que quería yo ser y llegar a ser algún día. 323 victorias, 328 segundos, 339 terceros en un historial de una trayectoria ya reconocida. Pero me gustaría, Everardo, que nos compartieras a las 34 personas que se encuentran conectadas ahorita completamente en vivo, cómo fue tu primera monta, en dónde fue y en qué lugar terminaste. Mi primer monta, oficialmente, fue aquí en Estados Unidos, en Delta Downs. Ese fue mi primer monta aquí. Gracias a Dios tuve el privilegio y la bendición de ganar. Cuando perdí mi maiden fue por la primera carrera que monté. Ok, rompes tu maiden en tu debut, ¿no? Sí, es mi primer día, que debuto ese día fue mi primer monta y, no, me vio bien gustoso, pues. Ahora, Everardo, platícame de tu primera monta en los pueblos. O eso fue allá de rancho, allá de México, que soy yo, pues, allá montábamos en fajas, ¿me entiendes? Sí, pues, con un necate amarrado aquí en las piernas, ¿no? Estábamos muy jodidos para usar el chiquín. Pues, ahí rebotando, ¿me entiendes? Igual, como quieras ir al pinche de la faja para atrás y, como quieras, le siguió uno echando chingazos por todo el año. Pero, el hombre nunca se rajaba uno, me acuerdo que fue mi primer monta, una vez que ahora se aventó para atrás en la puerta y me apachuró el cabrón, pues. No veían cómo llamarse, pues, uno está amarrado en la chingadera, pues, como se jafa. Ay, qué cabrón, pues. Me acuerdo que te hagan unos pinches gritotes ahí en la puerta y, pues. Ay, Dios mío. No, pues, abrieron las puertas y, no, hombre, ahí iban chingas, pero, pues, como a mitad del lomo de caballo. Ni corrida, ni reparando, pues, iba echándole chingazos. No, tal, pues, había que llegar a la meta, ¿no? Sí, no, había que llegar a la meta, tenía que echarle chingazos por todas las cosas, pues, yo le daba chingazos, fue como fue. Véate cómo son los inicios y hasta dónde lo puedes lograr si te lo propones. ¿Por qué? Porque finalmente, Eberardo Rodríguez es un ejemplo para las futuras generaciones de jinetes que apenas comienzan. Y queda más que claro que no importa de dónde vengas, no importa si montas en el pueblo más rincóndito. Precisamente para eso estamos estos medios, para darlos a conocer. Yo creo que todos merecen un reconocimiento, ¿verdad, Eberardo? Exactamente, sí, lo único, pues, uno si quiere, sí que uno, sí, lo que quiere uno, eso va a ser uno en la vida, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué recuerdos tienes de aquella carrera con Magic Black Jack? Coméntanos desde las puertas, que es donde se vive la tensión, la adrenalina, ya realmente esperando el momento en que las puertas truenen y vámonos. Magic Black Jack, récord mundial en 220 yardas. Un caballo muy, muy sincero, corriendo, ¿me entiendes? ¿Sabes que él cuando estábamos, cuando estábamos en la ensilladera, muy tranquilo que lo ensillaron, lo sacamos como para las puertas, bien tranquilo, llegamos a las puertas, entró, entró de último el caballo, llegó y se paró, pues el caballo nunca había andado tan sereno como ese día, estuvo en las puertas hasta que abrieron, cuando abrieron quebró como 7, 8, y ahí se vino, ahí se vino, pues, y luego, pues, como decían, yardas, vine y los alcancé, los pasé, y ya de ahí le di, quiere decir, le di un cuerpo, pero, con ese caballo, no, bien bonito, pues, que se oye todo, todo, cuando montes un caballo ligero, es. Ahora, algo muy importante, esto nos lo platicas y yo creo que nos tardamos más en la plática que en el tiempo que desarrolló Magic Black Jack en partir y llegar a la meta. Pero sabemos que cuando un caballo es triunfador, bueno, pues, se va al círculo de ganadores, donde lo reciben muchas veces el propietario, muchas veces el entrenador, pero ¿en qué momento se enteran ustedes que habían roto el récord mundial? Pues, yo hasta que entré al cuarto de montar, al cuarto de los jinetes, hasta entonces, pues, mis compañeros de ahí de montar empezaron a felicitar que el caballo que había ganado en esa carrera, pues, le ha puesto otro récord mundial. Y yo ni sabía, pues, era como una sorpresa para mí, porque, pues, yo nunca había montado un caballo así de ligero, ¿me entiendes? Fue mi primer caballo que monté y, pues, ganamos esa carrera y caballo ligero de los primeros que monté fue ese. Ahora, el crecimiento de las pistas o carriles hoy en día es impresionante. Ya en cualquier estado y en cualquier parte, pues, tenemos la fortuna de encontrarnos con un carril o una pista de carreras para poder presenciar, pues, grandes eventos, muchas veces ejemplares, que precisamente primero participan en un hipódromo y posteriormente se van a correr a los carriles. Pero platícanos, porque además de tener el récord mundial en las 220 yardas, además de tener un 2019 siendo el jinete número uno ahorita a nivel nacional en cuanto a victoria se refiere, además de haber sido campeón de jinetes en Luisiana, pues, también fuiste el campeón en el Rey de Reyes donde participaban grandes ejemplares como el caso de Gear Hammer, el martillo. Si no mal recuerdo, estaba el capo de Cuadra San Juan y ustedes se presentaron con el Gavilán de Cuadra Santa Cruz. Ahí también se convirtieron en campeones. ¿Qué nos puedes decir de esa gran carrera, Everardo? Pues, esa carrera también fue una de las carreras que, gracias a Dios, pues, tuve el gusto y la bendición de montar ese caballo. Ese caballo no tenía un favorito para nada tampoco en ese día, ahí en Atlanta, en el centenario, fue esa carrera. No, es que participó contra grandes caballos. De hecho, estaba en campeón de campeones. Sí, pues, yo ya había montado el caballo ese de Gavilán antes en ténis y lo había montado. Ahí lo monté la primera vez y después de ahí, pues, yo ya no fui a montar después y luego fue un compañero mío. Y luego otra vez me volvieron a hablar para ese día del campeón de campeones. Entonces, fui y lo monté y entonces, de la misma cuadra llevaban tres carreras y las otras dos perdimos. Y la del Gavilán, la de ese de Rey de Reyes, la ganamos, pues, ese caballo, yo cuando entramos a la pista, pues, lo miraba como, no, pinche caballo, como que no le importaba nada. Dije, este güey, qué pesado, que no sabe qué vamos a, estar chingados ahorita, o qué. No, eso miraba muy relajado, dije, chingada, Mario, miraba a los otros, los componentes, los otros caballos, dije, pues, pinche madre, miraba que estaban muy, muy buenos, dije, pues, pinche madre, va a estar cabrón este pedo. Y luego, pues, no, no, la gente no, con todos daban, daban, pues, con el marbillo y el capo daban un montón y todo ahí, ¿no? No, y el de nosotros nada, nomás ahí, escuchando, dije, pues, pinche madre, este pedo está feo. No, pues, ya entramos a las puertas y, no, hombre, caballo, como nunca se veía para, no, me entró y se quedó muy bien, se venía bien relajado, caballo. Hombre, cuando abrió las puertas también, se arrancó el, arrancó el martillo, si bien recuerdo el martillo y el vitaminas y el finito arrancaron por delante esos. Entonces, vinieron todo el camino por delante y el mío ahí venía, ahí venía aparejiendo. Entonces, ya para llegar como a las, como a las 3.50 que alcanzó el, pasé, pasé el otro montón de los caballos. Luego, ya llegando a la meta, fui y alcancé al finito por, por último, por último ahí en la meta le gané con cabeza. Ahí al finito, y, no, hombre, pues, no, fue una carrera, no me la creía tampoco yo que había ganado esa carrera. O sea, dije, posible yo que había ganado porque sí, pues, si alcanza, alcancé a mirar que le gané con cabeza a López Caballo, pero, o sea, no me la creía, pues, por el nivel de caballo que iba, ¿me entiendes? Claro. Ahora, ¿qué recuerdo dentro de este mundo que te has ganado y que te ha dado a conocer, que te ha dado la confianza de propietarios, de entrenadores? Pues, ¿qué recuerdo es el más memorable que tienes dentro de tu brillante carrera? Pues, cuando a mí mi primer carrera aquí, me distraqué de Delta Downs aquí oficialmente, ese es uno de los recuerdos, pues, sí, que ese fue mi primer, el recuerdo que más llevo presente, yo creo, pues, y, pues, todas las carreras, ¿me entiendes?, porque, bien, sean carreras chicas, grandes, o, como las consideren, pero, yo, todas las carreras, las, todas las carreras, todos, ¿sabes?, los monto con el, con el mismo entusiasmo y el mismo gusto de, de montar un caballo, ¿me entiendes?, y yo los monto como si fuera la última vez a todos, y con todos hago, pues, contando como si fuera el último momento y el último día de mi vida, disfruto el momento en ellos. Me queda claro que el momento más importante fue cuando rompes tu maiden en tu debut, que todos los caballos para ti son importantes porque es un trabajo el cual, pues, finalmente es el que te ha dado, te ha dado los resultados y a donde has llegado, pero un caballo en especial dentro de tu corazón, ¿lo tienes? No tengo caballos especiales, todos los caballos son especiales para mí, porque todos, yo, yo no tengo un caballo especial, lo voy a decir, por el motivo de que no tengo un caballo especial, porque de todos, de todos los caballos que he montado, de todos, de todos, de todos, agarro, agarro mi granito de arena para hacer mis cosas y, 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 y ahí tengo el pan de cada día de todos, ¿me entiendes? ¿Qué le falta ganar a Everardo Rodríguez? No, pues, solamente mi padre Dios es quien puede, no puede tener ese, ese, ¿cómo se llama? Eso, eso último que me haga falta a mí. No, pero refiriéndonos en términos carreras, alguna que desees así fervientemente ganar. Ganar, no, no, ¿qué le puedo decir? Una disciplina complicada. ¿Batallas con el peso, Everardo? Nada. Nunca he batallado con eso. Ay. Yo creo que van a andar puro punto. Qué bueno. Por eso nos falta ahí, nos pueden, nos diría, los señores de la báscula, pero, pues, porque nos falta peso, no porque nos sobra. Bendito sea Dios, eso también muchas veces es importante. Sí, por ese lado nunca hemos batallado con el peso ni nada. ¿Qué puedes decirnos, Everardo, tú, como una persona que lo hizo? El cambiar de tu, el dejar tu país, el dejar a tu familia, para ir a otro país de primer mundo, donde la cultura es diferente, donde el idioma es otro, donde al americano, siendo tan exitoso, no le gusta la competencia y menos que sea de afuera. ¿Qué tan complicado fue? ¿Qué tan complicado ha sido el poder adaptarte en los Estados Unidos? Disculpe, no, entendí la pregunta. Yo como que se oye muy bajito el voz. ¿Qué tan difícil ha sido para ti estar lejos de tu familia, de tu patria, en un país donde se habla otro idioma, donde es un país de primer mundo, donde no les gusta la competencia, y menos si es mexicano el que va y se los chinga? Pues, miren que es difícil, es difícil al principio cuando uno sale de la familia, deja a la familia, deja a los papás, dejo a mis abuelos. Es difícil, porque siempre, siempre los traigo en la mente, siempre ando pensando en ellos, siempre, pues, yo como ilegal, pues, le pienso para ir para México, y, pues, aquí por el lado del idioma, pues, batalla uno, porque, muchas veces, en las carreras, o así, americanos, o algo, pues, no, pues, no hablan a uno, porque no, no hablan a uno, pues, el, el, el piquinglis, como dijo la India María. Y, este, y, pues, pues, es difícil, es difícil andar, andar aquí como, como uno, como yo, que soy ilegal y todo, es difícil, no se da uno, pues, si, si uno, yo monto, monto a gusto, y monto con gusto los caballos y todo, pero, o, si, es difícil, es difícil pensar en la familia, y pensar en la tierra de uno, pues, de cuando va a volver, o algo, ¿me entiendes? O sea, o sea, muchas cosas que, 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 que yo para mí, antes de subirme al caballo, pienso, ya corté arriba el caballo, miren, que el caballo y yo somos nomás, somos una persona, ya. El binomio perfecto que le da a la afición, ese hermoso deporte que son las carreras de caballos. Antes de despedirme, Everardo, te voy a leer los mensajes que he recibido hasta el momento, el gran amigo Ulises Robles te saluda desde Chihuahua, Fabián Melchor dice, salud, saludos desde Villa de Reyes, el pueblo natal, Sí, saludos desde Villa de Reyes, el pueblo natal de ese gran Yoki, Everardo Rodríguez, te manda saludos, Fabián Melchor. Armando Rivera, saludos mi chingón, desde Eastside, San José, California. No, saludos, saludos, ya le quitamos tres dentes, cuando se ofrece, le quitamos a la orden. Yo sé, luego nuestro amigo Héctor Aguilar, de la prestigiosa página Carrileros Unidos, que por cierto ahorita está en el hospital, nos comenta, saludos desde el hospital, siguiendo la transmisión, te manda saludos, Everardo, este gran amigo que ha hecho un gran trabajo en redes, como medio también cumpliendo cabalmente con la raza cuarto de milla. No, pues un gran saludo y un fuerte abrazote, hasta a usted. Recupérate pronto Rey, un abrazo. Bungie Bungie nos saluda desde Texas, de Luisiana. Pregunta que cómo se llama tu rancho donde comenzaste a montar. La exociada de Bogorrol. Eso. Ernesto Aguilera comenta, uno de los mejores, Everardo Rodríguez. Heriberto Campos manda saludos desde Austin, Texas. Jiménez Aranda te manda saludos. Jerry Soto te manda saludos desde Nogales, Sonora. Cuadra Rivera de los Cholos te manda saludos de la Cuadra Rivera de los Cholos de Oxnard, California. Saludos, saludos a la gente, toda la gente que nos apoya y que nos diga por cualquier red social. Ramón Ibarra te saluda desde Nashville, Tennessee. Pepe López. Dice López Pepe, saludos patacón, Everardo Rodríguez. Tacón, ese tacón ya me va de carne, si no me invita el ratito ese. ¿Qué onda Pepe? Hazte tacos y ahí vamos, este, Everardo y yo a terminar con todo. Paz Castillo, mis respetos y felicitaciones. No, pero eso es raro. No, no, yo estoy bien agradecido con toda la gente que me sigue porque yo como con la gente, yo con la gente he llegado hasta donde he llegado y sin la gente yo no soy nadie, pues por eso estoy bien agradecido con todos que me apoyan, pues que les puedo decir, ¿me entiendes? O sea que siempre de mí voy arriba de los cabezas y probar lo mejor. Pues yo no me resta nada más que agradecerte, Everardo, que nos hayas regalado pues algunos minutos de tu tiempo, de tus experiencias como jinete, de tus inicios, algún consejo que desees darle a la nueva generación de jinetes que quieren iniciar esta carrera tan difícil y que quieren llegar a la Unión Americana como en algún momento lo hiciste tú. También te manda Omar Torres saludos desde Mesa, Arizona, que no te rajes. Y Fabiola Rocha dice que saludos, cuñado. ¿Qué consejo le puedes dar a toda esa generación que viene empujando fuerte? Pues yo les puedo decir que uno empieza sin montas y yo empecé de que no se raje porque yo empecé galopeando, era grun, subía caballos a la pera para que corrieran, galopeaba, sintiaba establos. Luego pues de ahí empecé como galopeador y de ahí me subía a montador, pero cuando empecé es difícil porque como yo montaba un caballo por semana, a veces no montaba más que dos al mes o unos tres, cuatro por mes, en el caso montaba nomás y que pues no se ragen, que siempre tengan la mirada fija y su mente bien puesta que van a llegar a donde tienen el propósito ellos puestos, de montadores. Algo que deseas agregar, Iberardo, te manda a saludar, Froylan Telles. Igualmente, saludos, saludos. No, pues quiero agradecerle a usted a Encuesto TV que siempre ha estado siguiéndome y apoyándome en la Unión Mexicana y aquí en Estados Unidos y a Ismael de Caballos de Carreras que es bien amigo mío y es una persona que no conozco en persona, pero ojalá y un día tenga el gusto y el honor de conocerla en persona y que aquí estamos y quiero mandarle saludos a mi mamá, a mi papá, a mis abuelitos que estaban en el rancho, ahí en la situación de Borrosa Luis Potosí y pues aquí tengo a mi esposa y pues aquí cerca viven mis suegros y aquí estamos mis amigos, son de la del rancho que siempre vienen a visitar y muchas gracias a todos ahí en Encuesto TV. Pues nada que agradecer, los agradecidos somos nosotros, Eberardo. Ten una extraordinaria tarde, nuestra gratitud y sobre todo nuestra admiración a tu brillante carrera, que sigan los éxitos, que sigas creciendo aún más y pues eres una extraordinaria persona, lo cual pues deja el manifiesto que estás cosechando lo que has sembrado. No, no, pues muchas gracias, bien agradecido con ustedes por tener el gusto y por este medio de Encuesto TV saludar a mi gente ya de México que es un país que siempre aquí traigo en el pecho y que siempre lo voy a llevar aquí a todos mis compatriotas a los mexicanos. Antes de despedirme nada más, Sebas Coronado, saludos puro para adelante y recupere pronto. Omar Torres Hernández, es todo amigo, vamos para adelante. Y Ramón Ibarra comenta, aquí lo espera el carril Rancho La Herradura para los próximos eventos. Muchísimo éxito. Pues cualquier momento echamos la vuelta para el Rancho La Herradura, que nos monta para allá. Muchísimas gracias Everardo, que tengas una excelente tarde. Vale, gracias a ustedes, cuídense. Hasta pronto. Vale, adiós. Bye. Pues ahí está amigos, lo prometido es deuda. No me puedo despedir sin antes agradecer a Ismael de la página Caballos de Carreras que hizo posible esta entrevista. Y bueno, nosotros nos vemos hoy más tardecito en la noche para nuestra tradicional transmisión, pero les agradezco muchísimo a todos los que tuvieron el tiempo de acompañarnos en esta entrevista con un jinete mexicano internacional como lo es Everardo Rodríguez. Sigan teniendo una extraordinaria tarde y nos vemos por la noche.